Francisco Hilbert Allen reside en el municipio de Antillas, provincia de Holguín. Fue víctima de los ciclones que azotan la isla. La situación que he pasado desde hace mucho tiempo con relación a las condiciones que vivo con mi familia por la carencia de vivienda. Esto empezó mucho antes del primer ciclón que fue el Jais. Francisco fue evacuado por un largo periodo, pero no le arreglaron su vivienda. El Sandy destruyó el temporal que cae acá, por supuesto, por la condición que tenía fue fácil que se destruyera. Me evacuaron hacia una escuela donde estuve 10 meses evacuado, 10 meses evacuado. Es decir, que hubo tiempo suficiente para hacerme una casa, tres casas. Le construyeron una vivienda temporal que se ha convertido en permanente. Aquí donde estamos ahora, es un temporal que se me dijo que era para unos meses, que en octubre del año pasado se me comenzaba la casa. Ese fue el compromiso que hizo conmigo. ¿De qué le construyeron este temporal? ¿De qué está construido en los costados? La estructura de este temporal es fibro, como ustedes ven, por el techo, fibro, las paredes y angulares. Todo es hierro. Cuando aquí empieza el verano no hay quien esté aquí. De las autoridades, comentó. Las autoridades, yo lo he perdido de la credibilidad y de la confianza hace mucho tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque en reiteradas ocasiones, ínfimas ocasiones, he estado ahí y siempre se me dice, vamos a ver, eso está, eso no tiene problema. Y en eso estamos y ya llevo, desde octubre se quedó la cuenta, que se me dijo que se me iba a hacer la casa. Que la brigada, incluso que iba a ser este temporal, se iba a quedar para hacer mi casa. Yo pienso que la finalidad del gobierno era sacarme de la escuela. Por un problema de necesidad de la escuela, se me prometió algo que no se ha cumplido. Reportó Anderlai Guerra Blanco, Valenquevisión, Cuba.